Aproximadamente a las 21 horas de este lunes 10 de junio, moradores del Cerro El Mirador ubicado en el distrito Nueva Prosperina, en Guayaquil, vieron a sujetos desconocidos lanzar dos bultos desde un vehículo. Los ciudadanos dieron la alerta a las autoridades y cuando la policía llegó, verificó que se trataba de dos cadáveres con impactos de bala. Estos cuerpos aún no han sido identificados, pero se trataría de dos hombres de aproximadamente 30 años. El personal de criminalística realizó el levantamiento de los cadáveres que fueron llevados al centro forense. La Policía Nacional inició las investigaciones con las cámaras de videovigilancia que hay en la zona y esperan identificar el vehículo en el que se movilizaban los sujetos que abandonaron los cuerpos. También la noche de este lunes, sujetos motorizados acribillaron a un ciudadano mientras caminaba por la calle en el sector La Fragata. En las últimas horas han ocurrido varios hechos violentos en Guayaquil, en los que han fallecido niños y adolescentes. Para Última Hora, Ecuador, Paula Kuhn.